A David le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Blanco, blanco es el sombrero del cocinero, cuando te lo pones hay un juego de sabores Se mezcla el dulce con el salado, si te lo quitas volvemos a empezar A David le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Roco es el color del sombrero del bombero, que en su gran camión va recorriendo la ciudad Cuando hay un problema siempre está para ayudar, si te lo quitas volvemos a empezar A David le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Azul, azul es el sombrero del marinero y si lo vas a usar te vas de viaje por el mar Navegando con las olas, con el viento, si te lo quitas volvemos a empezar A David le gustan los sombreros y en su cabeza tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabe que hay un sombrero para cada ocasión Negro El majo usa un sombrero negro y si lo tienes puesto despiertan tus poderes Desaparecen flores y aparecen conejos y te lo quitas volvemos a empezar A nosotros nos gustan los sombreros y cada uno tiene una colección Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabes que hay un sombrero para cada ocasión Cuando quiere descubrir un mundo nuevo, sabes que hay un sombrero para cada ocasión Perdés el sombrero del pensamiento, que no tiene fronteras, se expande con el tiempo Con él puedes crear todo lo que quieras, si te lo quitas se acaba esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!